Música 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 Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque a mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque a mí me gusta la gasolina Dame más gasolina Porque a mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Más a prisca con el cálculo O la gasolina Escuendo lo que quiero Yo creo que tiene más gasolina Para y olh, andres blanco Conmigo yo en la gasolina Elhores de la gasolina Arriba